Sí, yo nada más lo que quiero aclarar es que desde que yo estoy de regidor yo no entabló conversación con la señora. La señora no me ha entrevistado a mí para nada, aparte de que el programa nosotros no lo manejamos. Yo no anduve con la gente que anduvo levantando las encuestas. Las encuestas se levantaron en el mes de enero. En el mes de enero se llevaron para Durango, vino gente de Durango a levantar las encuestas a Ignacio Allende. De ahí los llevaron a Durango, no sé qué las calificarían, cómo las calificarían. De ahí mandaron el paquete de lo que se iba a poner de pisos firmes en Ignacio Allende. Entonces, yo no sé si ella se anotaría o no se anotaría. Yo ayer estuve con ella y ella está en la disposición de venir a aclarar aquí que ella no vino a hacer ninguna denuncia en contra mía. Porque yo, en mi persona, yo no soy de las personas que ando con la bandera del partido por enfrente. Yo se lo puedo demostrar a Ignacio Allende que a la gente que ha acudido conmigo, del partido que sea, yo he tratado de ayudar en lo más posible que sea hecho. Pero yo no soy de acuerdo en que personas, que no es la persona la que vino a poner la denuncia y que con esto quieran golpear al partido. O sea, que busquen cosas que realmente lleven beneficio a Allende, no que vengan a traer problemas, a ventilar problemas de Allende. No fue ningún problema este. Yo le aseguro que si la señora viene aquí conmigo, le va a decir que ella no vino y ella va a traer su credencial de elector para aclarar esto. Entonces, usted lo refiere como a un simple problema entre, ahora sí que político, un problema político. Yo lo veo como un golpeteo político ya. Yo lo veo como un golpeteo político porque no sé quién la estará asesorando a la persona que vino. Yo a mí me gustaría saber quién es la persona que, si tiene el valor ella, la persona que vino a denunciarme de esto, que tenga el valor de decirme, yo fui y yo lo dije, pero la señora no vino, no fue la señora quien pone la denuncia.